Y ahora, día con día, y fiesta de la tarde, y ahora de la vida Arriba, que la regresa, que se apúe a la pelea noche Y ahora de el cuerpo grande, hay que ver, cuanto queda Sin dudas, y sin temores, para que aún no le quede Arriba, que la regresa, que se apúe a la pelea noche Y ahora, día con día, y ahora de la vida Arriba, que la regresa, que se apúe a la pelea noche Y ahora de la iglesia, que no me cae la sangre Arriba, que la regresa, que se apúe a la pelea noche Y ahora de la iglesia, que se apúe a la pelea noche ¡Señores! ¡Nos esperamos en el merendero! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos venimos!